Feliz de estar aquí con todos ustedes y les voy a compartir un poquito de qué tratará el programa el día de hoy, dieciocho de septiembre, se acaba el mes, más de la mitad del mes ya, se fue, se fue. Ahora vamos a abordar un poquito los temas que vamos a tratar a lo largo de estas tres horas de programa, vamos a hablar con Rodrigo Román, fundador de Mascarilla con Causa, lanzan proyecto Mascarilla con Causa, Mascarilla, la palabra Mascarilla se ha vuelto tan popular, tan conocida, tan usada por todos nosotros, lamentablemente en estas circunstancias de pandemia, vamos a ver este proyecto tan interesante que nos va a hablar en este caso Rodrigo Román, fundador de Mascarilla con Causa, y por cierto, él no es el único fundador de este proyecto, también se encuentra Dora González, pero vamos a compartir esa entrevista con Rodrigo Román, ¿Qué será Mascarilla con Causa? ¿De qué trata esta iniciativa? ¿Cómo nace la idea de esta iniciativa? Yo quiero saber, yo sé que ustedes también quieren saber de qué trata, y nuestra productora nos dice que ya estamos enlazados con Rodrigo Román, Rodrigo Román, como les vengo comentando, es el fundador, uno de los fundadores de Mascarilla con Causa, Rodrigo, a ver, ¿Dónde estás? Buenas tardes, bienvenido a Éxitos a Sábado. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto, te damos la bienvenida a una nueva edición de Éxitos a Sábado. Ahora, estamos con un proyecto bastante interesante que nos traes, que nos presentan Mascarilla con Causa, lanzan proyecto Mascarilla con Causa, nosotros, bueno, puedo leer un poquitito de lo que nos comparten. Mascarilla con Causa es un proyecto que surge de la necesidad educativa que encontramos en el Perú en tiempos de pandemia, ya que más de nueve punto nueve millones de niños en todo el territorio han pospuesto sus estudios de manera presencial, pero no todos cuentan con las mismas herramientas para llevar a cabo la educación remota. Entonces, ¿Qué va a pasar con estos niños que no tienen los medios para acceder a la educación? Va de la mano, por supuesto, con el proyecto. Rodrigo, yo te quiero preguntar, ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué es Mascarilla con Causa? Detállanos, por favor, queremos saber. ¿Qué tal, Chantal? Buenas tardes, muchas gracias por ese espacio. Mira, te comento, el proyecto Mascarilla con Causa se trata de poder brindar herramientas tecnológicas, es decir, tablets, a niños que no pueden estudiar ahora en pandemia por falta de esas herramientas. Y lo hacemos a través de la venta de un producto que actualmente es masivo, que son mascarillas KN95. Entonces, por cada pack de mascarilla vendido, nosotros destinamos el veinte por ciento de la venta para un fondo de adquisición de tablets. Una vez que adquirimos estas tablets, las destinamos a la fundación ADESA, que es la fundación con la que nosotros trabajamos, con la cual ellos se encargan de dárselas a los niños con los que trabajan. Correcto, correcto. Entonces, así nace Mascarilla con Causa. Ahora, cuéntanos por favor, ustedes, ¿A qué sector específicamente o población esperan ayudar con estas tablets? Sabemos que es a los niños, pero algún lugar en específico, si han puesto una meta que es a este lugar, a una zona rural, específicamente, ¿A qué? Sí, nosotros buscamos ayudar a los niños de Ancón, de la fundación ADESA. ADESA es un colegio parroquial que está ubicado en la zona de Ancón y que cuenta con más de ochenta niños ahorita estudiando. Asimismo, trabajamos con el banco de alimentos, el cual maneja diferentes comunidades, y que nosotros destinamos estas tablets a esta organización, y ellos se encargan de ver qué comunidad es la que más necesita. Nuestra, nuestro meta es lograr otorgar quinientas tablets a lo largo de la venta de nuestras mascarillas. Correcto, correcto, correcto. Es una iniciativa bastante interesante y más precisamente como lo mencionas en esta coyuntura actual, en la que tantos niños precisamente no tienen el acceso que tienen los demás niños para tener una laptop, para tener una tablet. Entonces, qué bonita iniciativa de tu parte. Ahora, ¿ustedes han establecido alguna alianza con alguna empresa, con alguna institución el cual se puedan sostener en ella y abordar a más gente, a más población? ¿Los han ayudado? ¿Han tomado esa iniciativa alguna empresa? De momento todavía no contamos con ninguna empresa que nos esté ayudando. Sí tenemos algunas empresas que nos han comprado para uso privado, pero no hay alguna empresa que nos haya dicho como que ya, ok, vamos a trabajar con ustedes para poderlos ayudar con el proyecto. Este, y bueno, siempre estamos en búsqueda y mandando correos, llamando, moviéndonos para poder lograr ubicar una empresa que nos ayude a expandirnos, a expandir la idea y que más gente se sume a esta iniciativa. Precisamente, y empresas, y no solo empresas, sino también centros educativos, colegios, también pueden apoyar en esta iniciativa, porque así mismo ellos enseñan, pero también me imagino que quieren que otras personas, otros niños, también puedan acceder a este tipo de beneficio, como es la educación. Entonces, también sería una buena idea trabajar con colegios. Hoy en día, ya muchos niños están llegando a lo que es este, la educación semipresencial, se busca que también más niños que no tienen esa oportunidad por diferentes razones, puedan tener siempre acceso a una educación, a una buena educación, y sabemos que hoy en día nos podemos apoyar en la tecnología para eso. Así es, totalmente, totalmente, y ahora la tecnología es un gran apoyo, pero como bien lo mencionas, no todos tienen ese acceso. Ahora, ¿ustedes cuántas mascarillas esperan vender? Nuestra meta es lograr vender 300.000 mascarillas, y de momento hemos vendido cerca de 12.000. Correcto, 300.000 mascarillas. Ok, esa es la meta. 300.000 mascarillas, exacto. 300.000. 300.000, perfecto. ¿Qué tipo de mascarillas ustedes están vendiendo? ¿Cuáles son las características? Son KN95, pero a diferencia de las que te pueden vender en la calle o en cualquier otro establecimiento, nuestras mascarillas tienen seis capas, tienen seis capas y tienen seis certificaciones internacionales. Entonces, a pesar de ser una KN95, digamos que es una KN95 de material premium, porque se nota la diferencia cuando los usuarios nos lo están comprando, y hemos generado ya también tener una comunidad que nos apoya tanto por la iniciativa como por la calidad de la mascarilla. Así es, así es. ¿Y cuántos beneficiarios van a la fecha y a las zonas en este caso? A la fecha, beneficiados tenemos más de diez beneficiados en la zona de Ancón. Ok, más de diez. Y bueno, estamos buscando poder lograr más ventas para poder, nuestra meta es lograr por lo menos diez beneficiados mensuales. Ok, sería lo ideal. Si se puede pasar esa meta, mejor. ¿Y por qué canales ustedes están promocionando? También para que, como estábamos comentando, más empresas e instituciones públicas, privadas, puedan apoyar a esta causa, a este proyecto, a esta iniciativa. Por supuesto, a quien nos interese o saber más sobre el proyecto, sobre nosotros, y sobre el proceso que hemos venido haciendo durante todos estos meses, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Mascaría con Causa, en Instagram y Facebook, y en nuestra página web, Mascaría con Causa punto com. Perfecto, ¿Y qué tal es el recibimiento que ustedes vienen teniendo por redes sociales? Las redes sociales es una fuente bastante fuerte, fundamental para todas las iniciativas, propuestas, emprendimientos. ¿Qué tal les va? ¿Qué tal reacciona la gente? Por ahí, ¿han habido algún comentario, alguna iniciativa de querer apoyar o algo? Sí, la verdad es que en en redes sociales las personas que llegan nos apoyan muchísimo, hemos generado llegar a a que las personas se conecten bastante con con el proyecto, sin embargo, por políticas de de Facebook y de las mismas redes sociales, no se puede publicitar material contra el COVID, por decirles las mascarillas. Entonces, ahí sí hemos tenido un poco de 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 problema en poder llegar a más gente que no sea el mercado natural, el el mercado de de las mismas personas que nos buscan. Correcto, pero siguen adelante con esta iniciativa y y eso es lo importante, tratar de dar estas mismas oportunidades, seguir dando oportunidades a más niños, y y que sigan reforzando la educación. Bueno, ahora, como bien sabrás, pues se está retomando algunos pilotos para que los niños puedan volver a la presencialidad, pero no es el caso de todos. Entonces, esta iniciativa me parece bastante interesante y que tengan en cuenta todas las instituciones que nos están viendo, todas las empresas privadas que nos escuchan, poder apoyar este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, para que más niños puedan gozar de este mismo beneficio. Por favor, yo quisiera pedirte que hicieras una invitación para todas las personas que nos están viendo para poder aportar, apoyar a este proyecto. Así es, a todas las personas, empresas, instituciones que estén interesadas en apoyarnos con la iniciativa o de cualquier manera, ya sea adquiriendo mascarillas o aportando ideas para para cómo llegar a más gente, nos pueden buscar y encontrar en nuestras redes. Nosotros creemos que la educación es lo más importante que puede existir en la ciudad. O sea, si no es una educación, no podemos esperar que nuestro futuro cambie y creo que es lo que más prima de todo esto. Y es la razón por la cual nosotros trabajamos día a día para lograr eso. Ok, Rodrigo, una consulta final. ¿Qué marca la diferencia a mascarillas con causa? ¿Por qué? ¿Por qué mascarillas con causa? ¿Qué marca la diferencia con otros proyectos para poder culminar? Yo creo que mascarilla con causa marca la diferencia en el sentido de que buscamos que lo que estamos haciendo ahorita se vea a largo plazo en unos 5, 10, 15 años reflejado en que un niño recibió la oportunidad de poder educarse y no sabemos si es que este niño por haber recibido la tablet tal vez pueda lograr muchas más cosas dentro de su vida académica. Y esa es una oportunidad que no se le debe negar a nadie. El acceso a la educación. Así es, Rodrigo. ¿Qué? Perdón, perdón. ¿Qué nos dice nuestra productora por interno? Perfecto. Por favor, Rodrigo. Ya para culminar, nuevamente repítanos tus redes para poder acceder a ellas para las personas que recién se están conectando en estos momentos. Por favor. En Instagram y Facebook estamos mascarilla con causa y tenemos nuestra página web mascarilla con causa punto com. Listo, Rodrigo. Él es Rodrigo Román, uno de los fundadores de mascarilla con causa. Esta iniciativa tan interesante para todos los niños, bueno, para todas las instituciones y para que puedan ayudar a más niños, a más niños, a que puedan seguir accediendo a la educación. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en Éxitos a Sábado. Un gusto tenerte y espero que nos sigas acompañando en otras oportunidades. Muchísimas gracias y muchos éxitos sobre todo. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, muchas gracias. Él fue Rodrigo Román, uno de los fundadores con Dora González de mascarilla con causa, un proyecto que surge de la necesidad educativa que encontramos en el Perú en tiempos de pandemia. Muy bien. Ahora, seguimos con nuestra pauta. Bastante interesante el proyecto. Por favor, a quienes nos están viendo, instituciones, tenemos que colaborar con este tipo de iniciativas para que más niños sigan accediendo al, a lo que, al derecho que todo niño debería tener, la educación. Varios niños no tienen los accesos, no tienen laptops, no tienen tablets, entonces hay que apoyar a estas causas. Bastante importante y personas como Rodrigo Román y Dora González nos traen estas interesantes propuestas. Vamos con el siguiente tema. Y qué bonita música me pone Yuyo.